Deficiencias y errores en los requerimientos para la adquisición de medicinas, una de las causas por las que Quintana Roo atraviesa un desabasto de medicamentos en los hospitales y centros de salud, que hasta la administración pasada solo logró surtir el 46.7% de las recetas médicas que se expiden en la entidad. La estrategia que estamos teniendo con el Insabi es el hecho de que las requisiciones que se hagan de abasto de medicamentos sean las adecuadas. Entonces, esto es importantísimo porque si yo no requiero lo que de verdad necesito, evidentemente no voy a llegar a un abasto fuerte. Sí, estamos fortaleciendo claramente el abasto de medicamentos. Repito, es una estrategia, es un tema paulatino, pero está creciendo claramente. Carlos Flavio Rosado afirmó que para este 2023 está garantizada la adquisición de medicinas de manera ordenada y efectiva. Fuimos buscando el hecho de analizar perfectamente qué consideramos respetuosamente que no se había hecho adecuadamente para nosotros no tener las estrategias inadecuadas, sino las correctas. Y ahorita ya estamos haciendo todas las modificaciones que sean necesarias en las requisiciones para que todo lo que nos vaya llegando, todo lo que nos vaya llegando ahorita en 2023 sea lo que debe ser. Y es que su antecesora, Alejandra Aguirre Crespo, dijo en su momento que el abasto de medicinas apenas alcanzaba un 50% en la entidad. Incluso, la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2021 señaló que solo el 21.9% de la población de Quintana Roo tuvo a disposición fármacos completos en los servicios de salud estatales. Notivisión, Rosy Dorado.